Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más Bueno, ya lo estáis viendo vosotros y vosotras ¿De qué va esta cajita de Hispana Isles? ¿Por qué esta cajita? ¿Qué hay dentro de esta cajita? Pues nada, si quieres verlo, te invito a que te quedes a ver el vídeo Bueno, pues el misterio de esta cajita es un regalo de aniversario de mi marido Aunque elegí yo el regalo, tengo que decirlo Porque el 16 de agosto hicimos 6 años de casados Aunque a finales de este año haremos 13 años, vamos a hacer 13 años que estamos juntos Y bueno, como veis, es de Hispana Isles Son tres cositas Esto me lo dieron de regalo Que tengo que mirar que es porque pone red Por el tipo de envase y por cómo está cerrado Creo que es un gel paint Creo, tiene toda la pinta de ser un gel paint Pero es que la etiqueta pone los ingredientes Pone que es de 5ml, que lo pone aquí Pero no lo pone nada más Pero bueno, yo creo que debe ser un gel O sea, un gel paint no Un gel color normal, un gel rojo, creo No creo ni que sea un gel paint, yo creo que debe ser un gel de color rojo De todas maneras, ya no lo miraré en la web, el tipo de envase Pero yo creo que debe ser eso Esto me lo dieron de regalo, así que muchísimas gracias A las de Hispana Isles Porque la verdad es que no tienen obligación ninguna de hacernos ningún detalle Pero no vamos a mentir A todos y a todas nos gusta que cuando hacemos un pedido, sea donde sea Nos pongan un detallito, el que sea Hace ilusión, las cosas como son Y nada, son estos tres pinceles de aquí Este es en formato negro Como veis se parece al que os enseñé A ver si lo puedo abrir por aquí De acrílico Que os enseñé el vídeo hace poquito Pero este es el catering Número 1 Le pregunté a Nuri Valero Por un oval pequeñito Y es este de aquí Perdóname que me he salido Es este Y lo quiero para algunas flores Como las flores camaleón Porque tengo uno más grande El 4 Y este vendría a ser el 2 Es más pequeñito Entonces Pues es para eso Para las flores esas Y bueno Para las flores dos todo Que esa es todavía fatal Bueno, las camaleón también tengo que platicar No es que me salgan a mí aquí Unas flores alucinantes Pero bueno La idea es esa Y luego quería dos Esto es en oro rosa El Marilyn número 1 Que es Axie ¿Veis? Son así como estos Como para rellenar Estos no son para líneas finas Es más para Para rellenar O para dibujos más grandecitos Y este es el Marilyn 2 Pues que es un poco más largo Todavía está el nuevo Sin estrenar No le he quitado todavía El pegamento que Que traen los pinceles Cuando son nuevos Así que nada Son estas tres cositas Y esto de regalo Como veis el vídeo Era muy cortito No me enrollo mucho Y así Nos vemos dentro de poco En otro Adiós No me en potassium No me enrollo No me enrollo No me enrollo No me enrollo Y ahí No me en Northwestern